Oigan, pues una nota importante para todas las personas que nos escuchan. Ajá. Resulta que investigaciones de la UNAM recomiendan masturbarse para evitar enfermedades. Sí. Ah, yo ya sigo su consejo. Muy bien. Fíjate lo que pasa con la masturbación y además no me semano con que son las... ¿Qué hora es? Las diez, ¿qué? Diez, veintisiete. Porque a cualquier hora es recomendable. Así es. Mira, mejora circulación, aumenta la concentración y contrarresta disfunciones sexuales. Esto lo dice Julián Alcalá Ramírez, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él habla en su artículo que la masturbación tiene muchos mitos que son muy negativos. Sí. Pero que en verdad con la masturbación no hay nada negativo, es todo positivo. Fíjate que contrarresta disfunciones sexuales. Ajá. ¿Por qué? Porque está haciendo constantemente trabajo de campo. Así es. Por supuesto que ayuda muchísimo, muchísimo para combatir el estrés. Por supuesto que prevé embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Y peleas con tu pareja. Exactamente. De acuerdo con el investigador, masturbarse puede causar el mismo placer que las relaciones sexuales. Uy. Fíjate nada más, con la diferencia de que aquí no hay ningún riesgo de embarazo, ni tampoco de que te pegues a alguna enfermedad. Y es más, bastante más barato. La masturbación activa diversas funciones cerebrales, mejorando la capacidad de abstracción, fantasía, memoria y disminuye la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Ah, qué bien. Fíjate nada más, esta misma actividad es un ejercicio cardiovascular, en tanto que se respira más y la sangre llega de forma más efectiva al corazón. Sí. Masturbarse, fíjate, nosotros cuando llegamos aquí nos masturbamos porque equivale a subir seis pisos. Ay, ¿de veras? ¿Eso yo? Te lo juro. No, hombre, soy un atleta. Ahora, una recomendación, manitas limpias, manitas limpias, y si se ayudan de algún utensilio, que también el utensilio esté limpio. Oye, pero entonces, ¿estás sugeriendo que en caso de un embotellamiento automovilístico, todos los que van manejando los coches ahí se masturben? No, porque están manejando, traen su manita sucia, están, digo, en lugar público. Es que, es que dijiste que mejora la circulación. Pero la circulación de tu sangre, niño. Ah. Sobre este tema, el académico desmintió uno de los más grandes, grandes mitos acerca de la masturbación, que únicamente la practican los adolescentes. Pues no, señores. No. No, o que la manejan las personas inseguras. No, señores. O las que tienen pareja no se masturban. Pues no, señores. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. Es una práctica natural. ¿Qué tan cierto es? Porque pues esto me lo han dicho hasta expertos. ¿Qué? Nada más un último dato. Sí, por favor. Eh, de acuerdo a esto, Alcalá Ramírez expresó que según algunos estudios, los hombres se masturban por lo menos siete u ocho veces más que las mujeres. Ah, pensé que iba a decir ocho veces al día de hoy. Ay. Yo iba a decir tan poquitas, doctor. Ay, sí. Bueno, ahora, ya que estoy recibiendo dudas sexuales, DJ Suri, adelante, por favor. Pero, ¿estamos hablando de hombres o en general? Estamos hablando en general, hablando de hombres y mujeres, nada más que al final del estudio, dice este investigador, la práctica más los hombres que las mujeres, pero para las mujeres igual benéfica también. Bueno, sí. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué tiene? Pues, 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 no sé, mira, no quiero sonar ni antiguo, ni, 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 ni quiero, este, empezar a hablar de cosas de las que ni sé, pero... Pero bueno, aquí está, yo te estoy leyendo el reporte de este investigador, yo tampoco lo investigué, ¿eh? Pero, el doctor Mario Sumaya, cuando estábamos escribiendo los dos libros que escribimos, me dijo lo siguiente, me dijo, las mujeres suelen, 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 ahorita siete diciéndome, yo no, suelen, descubrir su sexualidad a través de un hombre. Desafortunadamente, sí. Y... En muchas ocasiones. Muchas mujeres no, como que, como que ignoran esa parte de ellas. Bueno, porque venimos de religiones llenas de atavismos. Sí, que te sientes malo. Pero, en el hoy por hoy, en el hoy por hoy, perdón que te lo diga, en el hoy por hoy, las investigaciones revelan que, tanto el hombre como la mujer, y eso debe de ser desde siempre, tenemos derecho a una vida sexual plena y sana todos. Ah, bueno, sí. Y por los atavismos, las mujeres, me imagino, no sé, tú que nos dirás, Claudia, pero, evidentemente, me imagino que sentirán más culpa que los hombres, no lo sé. Sí, como que te culpa y que es malo y ese tipo de cosas. Pero, o sea, no, 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 o sea, no hablando personalmente, tú y tú de ti, porque tampoco tienes por qué venirnos a contar ese tipo de intimidades. Ay, no, cuéntanos. O sea, si nos las quieres contar, nosotros muy encantadísimos, pero no, 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 ya hablando, no, ya hablando en serio. Sí, pero esto que yo acabo de decir es relativamente real. Que muchas mujeres descubren su sexualidad a través de los hombres, pues sí. Ok. Quizás ahora ya no. Y que tardan más tiempo como en masturbarse o algunas ni siquiera lo hacen. Sí, exactamente. Sí, también es cierto. Sí, es cierto. Ok. O sea, que el estudio del doctor es correcto. No, pues sí, pero supongamos que el doctor, este, que además ya murió, pues a lo mejor. No, este doctor no ha muerto. No, el doctor Mario es un maestro con el que yo hablé. Y este pobrecito ahorita está en un laboratorio. No. Este está vivo. Está masturbando. No, no, y de repente, este doctor que dijo el estudio dijo, yo no estoy muerto. Y de repente resulta que está en chanclas y camina y voltea y en el dedo gordo de una chancla tiene un etiquetito. Y está en la UNAM. Exacto. No, este doctor está vivo. Y está en la morgue y sí. No, pero esto, no, pero si es la facultad de medicina, pero es un cadáver y lo van a estudiar. No. Pero ya dejó su estudio por lo menos. A ver, este doy. Varios milenios. Su estudio, mira, su estudio de, su estudio se llama por el doctor. Julián Alcalá Ramírez, le mandamos un abrazo, es investigado de la facultad de medicina de la UNAM. Muchas veces cuando ves personas amargadas, hombres y mujeres, dices, ay, es que está mal, ya sabes, ¿no? Claro, sí. Entonces pueden masturbarse para estar contentos y liberar esa tensión que tienen. Pues ahí están los beneficios de la masturbación. En serio, no tiene, el único problema que quizás pudiera existir es el siguiente, que lo hicieras compulsivamente. Y al hacerlo compulsivamente evitarás, por ejemplo, ir a trabajar. Claro. Porque te estás masturbando. Que se vuelva adicción. Que llegues tarde porque te estás masturbando, que prefieras irte a masturbar que ir a una cita. Es decir, es el gran problema. Pero fuera de ello, si lo haces con regularidad y la pasas chido y limpieza, está bonito. Y en tu intimidad. Por favor. Por favor, porque ahí sí, perdónenme, sobre todo en el caso de los hombres, pues yo digo que es desagradable que estén en un parque haciendo esto, ¿no? Que lo hagan en su casa, en el baño, en su cama, donde quieran, en la sala, en la cocina, en el no sé. Venden aditamentos fantásticos. Claro. El otro día. ¿Qué dijiste? Un flashlight que son como lámparas que. Busquen mejor. ¿Sabes por ejemplo? ¿Para mujeres o son para niños? Bueno, son para hombres. ¿Ah, sí? Sí. Flashlight. Ah, ya, ya sé cuáles. No sé cuáles son yo. Es una. Una lamparita que tiene una forma de sexo femenino y. Ah, bueno, por ejemplo, hay muchas maneras. Ah, ya sé. Hay juguetes, juguetes para masturbarte. No, no tengo, no tengo. Por supuesto que, este, también hay geles específicos. No lo ven hacer con aceite de cártamo. Ay, no. Ay, ¿por qué son enine con aceite orgánico, manteca de cerdo? No, al rato, lo hice con la cera, con la que limpa en el piso de madera. No, señores, o sea, tenga cuidado con que lo hacen. Ay, en las tech shops venden unos geles especiales con aceite de bebé, este, con la crema de confianza. No, agarren la mer, que la verdad es que la mer es muy cara como para ponérsela ahí. El otro día fui a una sex shop. ¿Y? Pero a comprar cosas súper normales, ¿verdad? ¿Qué compraste en tu shopping day? Lo que viene siendo tu gel. Muy bien. Y lo que viene siendo tu condón. Muy bien, DJ. Pero, este, nada más. Lo que viene siendo tu muñeca. No. Lo que viene siendo su acta de nacimiento. Un fuete. Pero, 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 pero de repente hay. Una pelota. No, 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 le dije, señorita, o sea, unos huevitos, huevitos envueltos en papel, y vi uno que traía figuritas del pintor Kit Haring, que murió de VIH, y que en un corazón normal salían los nombres de celebridades que habían muerto de VIH o de gente importante, y salía Kit Haring. Sí, sí, sí. Y a mí Kit Haring me gustan mucho. Y que dije, te quiero mi huevitos. Y le dije, ¿qué es esto, huevitos, señorita? ¿Y qué te dijeron? Para metérselos. No, 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 no. Este, me mostró uno, estaba, este, abierto, y me dice, mire, caballero, saca, o sea, así, abre el, el, el. El huevito. Digamos, la cáscara, que es un plástico, la abre, saca el huevo, queda así, blandito, y me dice, aquí mete usted lo que viene siendo su glande, o sea, le echa usted aceite, y aquí viene, aquí mete usted lo que viene siendo su glande, y con usted, y le hace así como si fuera, este, este. Taco de villaro. Como si fuera taco de villaro. Se siente repadre, caballero, me han dicho, porque yo no tengo glande, me dijo. Ah. Y yo le dije, ay, qué interesante, y ya. Bueno, yo el otro día fui a una sex shop, porque además, es muy curioso, las sex shops en México, haz de cuenta que te sientes culpable de entrar. Sí. No en esta. Ah, porque, lo que tendrían que hacer, les recomiendo a los señores que las tienen, que, yo sé que el público, la verdad es que los mexicanos, somos de muy doble moral, pero tendrían que estar, digo, los cristales transparentes, para que puedas ver, ¿no? Porque te sientes comentando en un lugar prohibido. Ajá. Fui a comprar, fui a comprar yo, lo que viene siendo el gel, también. Ajá. Y el señor, por cierto, escucha, dispara, Margot dispara, el que, el dependiente. Y tú así de oro. No, no me va a pena nada, porque contando, no me va a pena lo más mínimo. Este, ay, platicamos, le digo, ¿cuál me recomiendas, que no sé cuánto, etcétera? Pero sí, hay muchos aditamentos que ya ni pregunté, que sí, la verdad es que ahora me pongo a pensar, ¿para qué servirán? Bueno, pues, si usted quiere, vaya, búsquelos, pregunte cómo usarlos, porque no todo se debe de usar así nomás a la primera. No, pero yo prefiero, aquí cerca hay una, y está bien padre, y ¿sabes dónde sí te hacen jeta? En las farmacias, cuando quieres comprar esas cosas. No, no deja eso. Entonces, ahí, ahí, obviamente, no, que, oiga, marrano, ¿qué hace aquí? Pues es una section, por eso es mía, ¿qué hace aquí, cerdo? Pues no, al contrario. Bueno, no en las farmacias Guadalajara, en Guadalajara, no vendían durante una época preservativos, ¿no adoras? Aquí en México te hacen jeta, en las farmacias, sí. No vendían. No vendían, creo que ya los vendían. Ah, no. Una vez que fuimos a hacer desde Gallola a Guadalajara, mucha gente se acercó a decirnos que en las farmacias Guadalajara, en ese entonces, no vendían preservativos. No sé si ya los vendan, que nos informe la gente de Guadalajara. Pero, donde te hacen jeta, 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 eso es verdad, y lo he visto en muchas farmacias, cuando compras un antidepresivo en una farmacia. Ah, sí. Eso también. Te hacen una jeta, que te sientes prófugo de la castañera. Sí, entonces, salvo aquí en Polanco, no, fíjate. ¿Sabes por qué? Hay mucha clientela. No, bueno, hay mucha clientela en todos lados, pero, pero este, una vez más, queridos judíos, los adoro, se saben defender. O sea, alguien les hace una jeta así por compras un antidepresivo y ¡uh! Y no será porque más también hay algo, los judíos son mucho más receptivos a ir a una terapia y quizás por ende, los de las farmacias están acostumbrados a vender antidepresivos. Obviamente, también. Eso también suma, pero además se defienden, o sea, por cierto. No, yo también me defiendo, pero eso no te evita la jeta. Sí, pero no, no te defiendes y aunque te defiendas. No, la jeta y el misterio. Sí. El misterio, porque entonces, el señor que le das la receta, se mete. Ándale. Regresa, habla con otro, ven en la computadora. Te señalan. Y chichean, te señalan, este, uno hasta llora, hacen cuenta, uno de la caja llora. ¿No? Y este. Pobre, no sabía que tenía eso, señor. Sí, no, y entonces. Y luego, y luego, y luego, después de veinte minutos dicen, no hay, está agotado. Ándale. Oh, ¿qué noticia me tienes del gordo que quiere psicotrópicos? Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Marjot Dispara, a través de MBS Radio. Me alegro.